Dame luz, dame luz, algo que parece tan básico. Bueno, y a raíz de esta problemática que es agenda de todos los tucumanos, se están haciendo distintas presentaciones. Ayer lo teníamos al Defensor del Pueblo, acá en Vivo Tucumán. Bueno, hoy lo vamos a tener al legislador Mazo, quien ya tiene una propuesta. Bueno, yo te pregunto, Renzo, ¿lo ves viable? ¿Será viable o no esto de que te descuenten de la boleta, por ejemplo? Un resarcimiento, por ejemplo, de parte de la empresa. ¿Se podrá? Estaría difícil, pero bueno, lo vamos a preguntar a ella si lo presenta. Silvina Sena. Estamos con el legislador Mazo, chicos, es el titular de la Comisión de Derechos Humanos y de Defensa del Consumidor. Y desde ese lugar queremos preguntarle, justamente, buen día, legislador, qué es lo que se va a hacer en torno a este tema, ¿no? Que nos preocupa tanto. Bueno, en primer lugar, hemos presentado una nota al presidente de la Comisión de Energía para que tengamos antes del fin de semana en esta legislatura al directorio del ERCEP. Creo que el directorio del ERCEP no hemos escuchado todavía una opinión y es quien nos debe defender a los usuarios de la empresa EDED, en primer lugar. Y en segundo lugar, hemos presentado un proyecto de ley, como ustedes bien lo decían, de un resarcimiento económico automático que está basado en no sólo el tiempo que EDED nos corte la luz a los usuarios, sino que en una multa del 100% de lo que es el consumo durante el tiempo del corte. Agregado en un 200% en el caso de los usuarios comerciantes, ¿no? Que pagan una tarifa diferencial y que los últimos cortes, que no han sido de una hora, que han sido de cuatro, de cinco horas, le han generado un daño muy fuerte por la pérdida de la cadena de frío. Yo creo que hay que ser optimistas, yo creo que los tucumanos y tucumanas nos merecemos servicios mejores. Lo están reconociendo los propios directivos de EDED, que la infraestructura no es la que necesita Tucumán de 1.600.000 habitantes. Entonces, lo que se tiene que terminar en Tucumán, que todo sea posible en base a la impunidad, porque nosotros necesitamos entes de contralor, como un ERCEP, totalmente alejada de la política del oficialismo. Si usted analiza los entes de contralor, el defensor del pueblo, son todos dirigentes que pueden tener honestidad intelectual, honestidad política, pero están totalmente ligados al oficialismo de turno. ¿Cómo puede ser que hasta este momento el ERCEP no haya generado, no sólo un comunicado, que no nos haya comunicado a esta Cámara cuáles han sido las inversiones de la empresa EDED de los últimos cinco años? Su pedido de informe, ¿qué es lo que le preguntan específicamente? No, nosotros le estamos preguntando a la UCEP, primero que nos dé una visión de cuál es el problema real en la provincia de Tucumán, porque los cortes no son por esta cuestión que ha pasado en el cable subterráneo, son de mucho tiempo, cuando eleva el consumo la gente, porque es imposible sostener una temperatura de 43, 44 grados, que hace en Tucumán desde el mes de noviembre al mes de marzo, inclusive a veces abril. Entonces queremos saber qué se ha hecho en Tucumán la empresa EDED para mejorar en función del consumo y de la cantidad de habitantes en los últimos cinco años. Y en segundo lugar, lo que queremos no escuchar de la empresa, sino escuchar de quienes defienden a los usuarios que se le ha exigido a EDED. Nosotros tenemos como ejemplo que quien fue la primera empresa que rompió la cuarentena en Tucumán fue EDED el 26 de marzo del 2020, cuando cobró a más de 3.000 usuarios en su oficina, generando, me acuerdo en ese momento, yo generé un pedido inmediato, telefónico, a la Ministra de Salud, Rosana Chala, porque no podía ser que los tucumanos nos estemos cuidando y ellos tengan 3.000 personas. Y nunca lo multaron por esa acción. Entonces, digo, hace falta control y el control y la buena predisposición de una empresa como EDED va a venir cuando nos pongamos firme y generemos ante la falta de servicio, multa, como pasa entonces. Sí, Federico, ese es el punto, porque la gente se empieza a desesperar como nos desesperamos todos los usuarios. EDED contesta que no son ellos, que es trasnoa, pero el contrato nosotros lo hacemos con EDED. Cuando no pagamos la boleta, EDED va y con una pinza, no tienen piedad y te cortan la luz. Eso es así. Entonces, también quiere la gente una respuesta. Viste que está como cansada, o sea, exacerbada, está terminando un año muy difícil y nos cortan la luz, pero cuando nosotros tenemos el derecho de que nos conecten la luz, no hay nadie que se haga caro. ¿Quién es el titular del ERCED? Para que sepa la gente. Bueno, el titular del ERCED lo están ejerciendo el ingeniero Morgensen y la ex legisladora Bordinaro de Pelufo. No hemos escuchado una respuesta de ellos. Y respecto a lo que vos planteás, es así, pero no solo el corte. Nosotros tenemos usuarios que tienen tres y cuatro planes hechos de la pospandemia para poder ponerse al día y no le corten los servicios. Entonces, hay que ponerse a la altura de la circunstancia y como le exigimos durante la pandemia un sacrificio a toda la población, también hay que exigirle a las empresas prestatarias de servicios tan básicos como es el agua potable, el tema de la luz, el servicio de cloacas, ni qué hablar. Entonces, ahí tenemos que tener un ente muy fuerte que nos permita que realmente los tucumanos tengamos una vida digna, sobre todo con servicios básicos que tendríamos que tener a la altura de la circunstancia. Legislador, con respecto al proyecto, ¿ya tiene dictamen en comisión y en caso que avance tienen previsto, por ejemplo, llamar a una sesión especial durante el receso o cree que ya pasaría para el año próximo? Mire, nosotros, una parte importante de legisladores de la oposición, creemos que este tema amerita no sólo la presencia del ERCEP, sino también discutir puertas adentro de la legislatura en una sesión urgente, extraordinaria, esta problemática, porque nosotros tenemos la potestad de generar una ley que vaya en ese sentido. Bueno, tenemos una composición legislativa en la que la oposición necesita no sólo del quórum del oficialismo, sino también el acompañamiento del oficialismo en función de los números. Bueno, hoy vamos a tener un encuentro con el presidente subrogante a cargo de la legislatura, el legislador Sergio Mancilla, vamos a ver de qué manera podemos avanzar, porque creo que lo que se ha cometido con los usuarios de energía eléctrica en la provincia de Tucumán, es una total falta de respeto, no se le comunica como si fuera normal y en el medio no se contabiliza que prácticamente más del 55% de los tucumanos al cortarse la luz pierden la provisión de agua potable, porque la provisión en el Gran San Miguel y en una parte importante del interior es a través de bomba y eso funciona con electricidad. Y después van los pedidos de cuidarse, de la higiene, de la pandemia. La verdad que usted decía legislador, es una falta de compromiso y hasta de ética se podría decir, ¿no? Teniendo en cuenta la pandemia y lo que estamos viviendo. Yo le pongo un ejemplo, usted va a sacar el carnet de manejo, ¿no? Y van y le dicen usted tiene 8 multas, si no soluciona la multa no puede manejar. Eso pasa hoy en San Miguel de Tucumán. Como una empresa que viene desde hace muchos años prestando servicio en la provincia de Tucumán, no está hace 3 años, está prácticamente hace más de 25 años. ¿Cómo no se le va a exigir ante estas que lo ha reconocido? Yo estaba escuchando la nota con el gerente diciendo que tienen problemas estructurales. Bueno, esos problemas estructurales la única forma de solucionarlos es invirtiendo. Entonces, hay que invertir a donde usted cobra, no hay que invertir y llevarse lo que se gana en Tucumán fuera del país. Entonces, ahí necesitamos un ente contralor que tenga voz, que tenga voz fuerte y que también tengamos una legislatura a la altura de las circunstancias. Porque hoy, quien ocupa el defensor del pueblo ha sido un colega nuestro que estuvo en la Comisión de Energía y conoce muy bien el ingeniero Cobo cuál es la realidad de Ede y ha sido muy crítico. El ingeniero Morgeste, la exlegiladora Bordinaro de Pelufo, en la pospandemia, antes de ayudar y subsidiar a usuarios que estaban pasando una situación muy crítica, se dedicaron a ayudar, entre otros, a clubes de renombre de rugby, se dedicaron a subsidiar a cadenas de panadería, se dedicaron a subsidiar al Jockey Club de Tucumán. Bueno, es hora de que nos pongamos los pantalones largos en la provincia de Tucumán y realmente brindemos servicios que son esenciales a la altura de las circunstancias que necesitamos los tucumanos y tucumanas para poder tener un verano digno. Perfecto. Y Silvina, ¿alguna otra pregunta vos desde ahí? No, no, me parece que queda claro, sí, bastante. Entonces, esperamos las novedades. Seguramente en los próximos días ya sabremos si el ERCEP da estas explicaciones y si este proyecto puede llegar a tratarse en una sesión extraordinaria. Claro que sí, y volveremos a hablar seguramente con el legislador Federico Mazo. Muchas gracias, Federico, gracias Silvina.